y esto es lo que le traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede asentado porque será multado y vamonos todos con el baile costeño es que se esta filmando todo esto de esta parte amigos van a ver al possa y después te van a querer Fue la vieja, ¿no? Y después no lo has podido echar. ¡Desabrochate! ¡Ay, no jodas, cacho! ¡Desabrochate la primera! ¡No, no! ¡No, no! Sí, lo que dices... Porque no quieres llorar, aparte. Si lo lees así como un robot... No, 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 no. A ver, si la vale. Lo hacemos de nuevo. Sí, lo vas a decir que sí. Ay, bueno, dame. Me corta y después... ¿Se van ustedes? ¿Ya lo puso? A ver, a ver. ¡Está! 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 Escuchame, grudo, ¡se está grabando! ¡Está! ¡Está! ¿Cómo, grudo? ¡Está! 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 ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¿No le viene el fondo? ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¿El piso del juego? ¿Tiene un juego del pozo? ¿Que toma algo? ¿Eh? ¿Que toma algo? Un whisky tiene que tomar temada Una ginebra ahi ¿Listo? Dale Decirlo todas las veces que quieras Que mandelo, con eso es muy bienita loco ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres tomar algo? Un whisky tiene que tomar temada Una ginebra ahi Eso es bueno Como dos ¿Está bien o vaso? No Se me ocurrió Recordar en tus 50 Algunas vivencias que pasamos juntos Desde el momento que nos pusimos de novios Y comenzamos a soñar proyectos juntos Que se cumplirían con el tiempo Como casarnos Tener nuestro hogar No boluda Otra vez Concha no Decir que los ojos tuvimos que oscilar Vamos soñando Sigamos soñando Sigamos soñando Estoy seguro No hace falta que llame Rosa De nuevo y te corto el final Pero la coña Que rosa Que crees Que? No 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 Si No 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 Que vuelve el sábado para el punk Que vuelve el sábado del punk Bueno, ¿a dónde arranco? Todo de vuelta Desde el momento que nos pusimos de novio ¡Nada! ¡Hijo de Dios! ¡Ahora! ¡Soló la alarma! ¡Apagá eso, forro! ¡Solamos ahí, carajo! ¡Ah, igual! Tienes que cerrar todo Ahí está, listo, listo, dale Vos me dices la abuela más... Vos dijiste la abuela que me quería comer, me dices ¡No, che! Vení que borra, borra que... ¡No! ¡Estás tirando! ¡Apagá, apagá que está todo mal!